El gusano de maguey, deliciosa, suculenta y maravillosa larva comestible del orden de los lepidópteros, que habita en las pencas del maguey pulquero, siendo Tlaxcala e Hidalgo los principales productores. Los mexicas ya conocían las bondades del gusano y creían que aportaba fuerza viril. También se asociaba al mundo de lo sagrado por provenir del maguey, planta mágica de la que hablaremos en otra ocasión. Existen dos variedades de estos pequeños seres, el rojo y el blanco, siendo el segundo el más codiciado por el mundo gastronómico, ya que tiene un sabor umami impresionantemente sensual. Estos bichos se pueden cocinar salteados en mantequilla y hierbas para después descansar en una tortilla atascada de guacamole, o bien los puedes echar en una salsa molcajeteada que te va a quedar fina. También se deshidratan para hacer harina o sal de gusano para acompañar tu mezcalazo. Debido a la escasez de la variedad blanca, de 4 a 5 ejemplares por penca, el kilo de estas mariposas bebé puede llegar a costar entre 700 y 1000 barros, se aceptan donativos. Consumir estos animalitos aporta más proteínas, minerales y aminoácidos esenciales que la carne roja. Es hora de quitar tus prejuicios sobre consumir insectos, por muchos, la comida del futuro. Porque como bien dicen, todo lo que corre, camina y vuela, va a la cazuela. Síguenos para más interesantes y bellos mexadatos. Los amo mucho, siempre.